Bienvenida al Best Practices Showcase Celebrating Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education 2014. Mi nombre es María del Pilar Pastor. Yo solía coordinar la plaza virtual en la época en que HEDS hizo este proyecto con FIPSES, el Departamento de Educación, hace 7 años. Y es un placer estar con ustedes aquí a cargo de presentar a los oradores de esta sección. Tendremos una sesión de preguntas al final, aunque el orador, si lo permite, puede hacer algún tipo de desarreglo con ustedes. Pero ellos quieren darles la oportunidad de que pregunten al final para ellos poder tomarse sus turnos. Vamos a tener traducción simultánea en el canal 1 y audífonos adicionales en el salón. Les solicitamos que pongan su celular en vibración o en silencio para que puedan prestar toda su atención a la presentación. Por favor, recuerden al final llenar nuestra hoja de evaluación y estaremos repartiéndola en la salida. Sin más, quisiera entonces presentarles a nuestros presentadores de esta tarde. Son la profesora Carmen Sara García, del Departamento de Comunicación. Todos son del Departamento de Comunicación de aquí de la Universidad del Sagrado Corazón. La profesora Nitza Luna, también profesora del Departamento. El profesor José Eligio Sanabria y la profesora Ileana Ballester. Nuestra presentación se llama Objetos de Aprendizaje en Cursos de Concentración. Una experiencia de trabajo colaborativo. Sin más, los dejo con la profesora Carmen Sara García. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad del Sagrado Corazón. Es un placer para este equipo de trabajo del Departamento de Comunicación presentar lo que durante un semestre fue una de nuestras tareas. Una de nuestras tareas que desarrollamos como trabajo colaborativo. Nosotros hicimos Objetos de Aprendizaje en Cursos de Concentración. Por eso, voy a añadir algo adicional. Quiero enfatizar en cuáles son nuestras concentraciones de trabajo y los programas a los cuales servimos. Porque más adelante, en la exposición que vamos a tener los cuatro, vamos a ver cuán fundamental es que ustedes entiendan que nosotros procedemos de diversas concentraciones. Una servidora pertenece al programa de periodismo. La profesora Anitza Luna pertenece al programa de fotografía. El profesor José Ligio Sanabria al programa de relaciones públicas y la profesora Iliana Ballester al programa de publicidad. Yo voy a estar hablando un poquito sobre en qué consistió el trabajo que nosotros desarrollamos, los orígenes del proyecto y las razones por las cuales lo hicimos. Nosotros estuvimos trabajando hace alrededor de un año para el proyecto de integración de las competencias de información y comunicación que muchos de nosotros conocemos como el programa PISIC. Aquí en Sagrado Corazón, el desarrollo de este programa fue auspiciado por el proyecto HACU-WALMA, que ha estado con nosotros y todavía estamos trabajando con ellos cerrando la propuesta para la cual estuvimos trabajando. Nosotros cuatro fuimos seleccionados por el decanato de asuntos académicos de nuestra institución para trabajar la tercera fase del proyecto PISIC aquí en Sagrado Corazón. Esa tercera fase consistió en trabajar proyectos en cursos de concentración, como bien dice el título de la presentación que vamos a desarrollar. ¿Qué tenía de diferente esta tercera etapa? Bueno, pues básicamente, número uno, que estábamos trabajando cursos de concentración y segundo, muy importante, que consistió en un gran reto autotutorial. Es decir, contrario a las primeras fases del proyecto, que trabajaron muchos seminarios, muchos talleres y tenían una colaboración bien cercana con la persona que dirige el proyecto. Esto, en esta fase, se quiso trabajar a ver cómo los profesores podíamos trabajar de manera autotutorial, es decir, aprendiendo por nuestra cuenta, aprendiendo nosotros mismos todo lo que era importante aprender para desarrollar este programa. ¿Cuál fue nuestra vía de comunicación? Pues nuestra vía de comunicación se hizo a través de un wiki, un espacio en el que nosotros podíamos ir incluyendo los trabajos que íbamos desarrollando de las diferentes fases del proyecto y, además, teníamos la oportunidad de hacer preguntas, consultas y todo lo que necesitáramos. ¿Qué nosotros tuvimos que hacer? ¿Cuáles fueron las tareas que tuvimos que desarrollar? Bueno, pues primeramente tuvimos que determinar, dentro de los cursos que nosotros habíamos seleccionado para trabajar en este proyecto, tuvimos que determinar cuál era la competencia para la cual queríamos desarrollar el objeto de aprendizaje. Eso fue bien importante porque entonces, partiendo de la determinación de cuál era la competencia del curso que queríamos desarrollar, pues lo siguiente era desarrollar una actividad que sirviera para dar a conocer, para dar los conocimientos del proceso del objeto de aprendizaje que queríamos desarrollar. Y, además de eso, montarlo todo, desarrollarlo todo siguiendo lo que constituía un objeto de aprendizaje y que tuviera y utilizara tecnología web 2.0. ¿Cuál fue el proceso que seguimos? Bueno, pues el primero fue el de planificación. No es cuestión de, vamos a trabajar un objeto de aprendizaje que, bueno, es el objeto de aprendizaje y ya estamos al otro lado. Muy bien. No, aprendimos que tenemos que entrar en un proceso de planificación. Este proceso de planificación le siguió el proceso de diseño de todo lo que nosotros íbamos a realizar, de la actividad y del objeto. Para eso se nos hicieron llegar toda una serie de preguntas que nosotros utilizamos para hacer el análisis de lo que queríamos hacer y de los objetivos que perseguíamos y tuvimos que diseñar también utilizando herramientas web 2.0. Teníamos que diseñar para que se nos aprobara el diseño de lo que nosotros queríamos hacer en nuestro objeto. Después teníamos que ir a los prontuarios de nuestros cursos y revisar esas competencias. Teníamos que revisar las competencias a la luz del nivel de competencia del curso que nosotros estábamos trabajando en la mayoría de los casos que eran de nivel 2, 3 y 4. Teníamos que realizar un avalúo de todo el proceso y finalmente tomamos la determinación, las personas de nuestro departamento que trabajamos en esta fase, lo que estamos presentándonos hoy aquí con ustedes, hacerlo en trabajo colaborativo. Más adelante, los compañeros vamos a explicar en qué consistió ese trabajo colaborativo. Para seguir adelante, es importante que conozcamos que es un objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje, para integrarlo a nuestros cursos, es un aprendizaje con nuestros estudiantes. Eso es fundamental. Esos elementos de que es un proceso digital y para establecer esa relación, ese vínculo con los estudiantes. El objeto de aprendizaje tiene una estructura instruccional orientada a un objetivo, es decir, a lograr algo en específico. Esto quiere decir que el objeto de aprendizaje puede reutilizarse. Esa es su intención. Que ustedes, compañeros de otras instituciones, de otras universidades, de otras escuelas, puedan utilizar ese objeto de aprendizaje que después de todo lo que hace es explicar uno de los tantos procesos que nosotros explicamos en nuestros cursos. Y por supuesto, ese objeto puede combinarse con otros objetos de aprendizaje y con otras actividades que desarrollamos en los cursos. ¿Qué ventajas tiene trabajar objetos de aprendizaje? Primero que nada, tiene un interés pedagógico. Hemos descubierto que a los estudiantes les agradan los objetos de aprendizaje, les interesan porque resultan herramientas muy dinámicas. Esta otra ventaja es que tienen mucha compatibilidad de contenidos y podemos tener acceso a ellos mediante cualquier navegador web, el que usted disponga, el que tengamos en nuestras computadoras o en nuestros colegios. Y todos estos objetos de aprendizaje pueden adaptarse fácilmente a nuestros cursos, a cualquier curso que nosotros instruyamos en el que incluimos el tema o el proceso que se explica en el objeto de aprendizaje. Finalmente, ¿qué debía contener nuestro objeto de aprendizaje? Una introducción, un acercamiento, un apresto a los estudiantes debe contener información complementaria del contenido que queremos desarrollar, información que también trabajamos con herramientas web 2.0. Desarrollamos el contenido específico que iba a desarrollar la competencia que seleccionamos de nuestro curso, de nuestro prontuario. Debe tener también actividades de refuerzo en los cuales se corrobore que los estudiantes efectivamente aprendieron lo que les estábamos explicando. Y finalmente debe contener algún ejercicio o taller que permita evaluar y avaluar el trabajo que están realizando los estudiantes. Para saber un poquito más sobre a quiénes nos dirigíamos estos estudiantes a los que dirigimos nuestros objetos de aprendizaje, la compañera profesora Anitza Luna va a estar hablando un poquito sobre quiénes son estos estudiantes a los que nos dirigimos. Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto, nos preguntamos, bueno, ¿hacia qué audiencia nosotros nos dirigimos? Y los estudiantes son millennials, como se conoce también la generación Y o eco-boomers, que son personas que nacieron entre el 1980 al año 2000. Estas personas se caracterizan o estos jóvenes se caracterizan porque ellos nacieron con tecnología desde niños, están expuestos constantemente a la evolución tecnológica. Eso nos hizo preguntar, ¿cómo estos estudiantes verdaderamente aprenden y cómo nosotros podemos asegurarnos que estamos preparando cursos o objetos de aprendizaje que se adapten a sus necesidades? Porque estos jóvenes creen que hacer es mucho más importante que saber. También ellos entienden que se aprende mejor resolviendo problemas, o lo que nosotros conocemos como trial and error. También estos jóvenes se caracterizan porque ellos hacen muchas cosas a la vez. Ellos son como lo que decimos multitareas. Y creen en una cultura 24-7. O sea, cuando ellos quieren hacer algo, ellos quieren que eso esté accesible en ese momento. Entonces, eso nos trae a nosotros el reto de cómo nosotros vamos a considerar las necesidades de los estudiantes para hacer cursos que verdaderamente sean pertinentes. Así que los estudiantes prefieren métodos de aprendizaje que sean mucho más interactivos, no el profesor pasivo dando una conferencia. La función primordial también del profesor con esta generación es ayudarlos a ellos a aplicar la información que nosotros estamos impartiendo en el salón de clases porque ellos necesitan saber que estos cursos o esta materia es pertinente para sus necesidades inmediatas. Y sobre todo, nosotros tenemos que estar siempre en la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza que haga el proceso mucho más interesante para ellos. Lo que conlleva que para nosotros poder llenar las expectativas de estos estudiantes milenios, nosotros tenemos que tener cursos que tengan que trabajar con inmediatez. Ellos necesitan resultados inmediatos. Necesitan que sean muy interactivos. Mucha actividad en grupo, porque para ellos un buen aprendizaje tiene que ser dinámico, participativo, pertinente y personalizado. Eso nos trae a nosotros la situación, cómo nosotros vamos a hacer estas presentaciones, cómo nosotros vamos a trabajar de una forma colaborativa. Como ya presentó la profesora Carmen Sara, nosotros somos profesores de cuatro concentraciones diferentes del Departamento de Comunicación y nuestro mayor interés era poder trabajar en equipo, unir todos nuestros conocimientos para hacer estos proyectos individuales, pero a la misma vez que tuvieran una coherencia. Para eso nos va a hablar el profesor Sanabria. El trabajo colaborativo formalmente se define como aquellos métodos de enseñanza que enfatizan el trabajo en grupos pequeños, grupos que son, que consisten de estudiantes, en este caso de profesores, con diversas especialidades y experiencias, lo cual es nuestro caso. En el desarrollo de nuestros objetos de aprendizaje, el trabajo colaborativo fue definitivamente central y cabe decir que fue o sirvió de punta de lanza para el desarrollo de todos los trabajos a nivel individual y colectivo. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de trabajo colectivo? En este caso serían tres. El principal es que tanto el aprendizaje como la aplicación de estos conocimientos no se circunscribe a un lugar geográfico, a un salón de clase, sino que, por ejemplo, los integrantes de este grupo podemos trabajar a través de teleconferencia, videoconferencia y o a través de reuniones presenciales. El aprendizaje también se da a través del intercambio de ideas y los integrantes de este equipo se nutren y se nutrieron de una experiencia bien diversa, ya que, como se dijo anteriormente, todos tenemos un área de especialidad diferente y diversa. ¿Cómo funciona este tipo de trabajo colaborativo? En este caso, la responsabilidad asociada con la obtención de conocimiento y con el compartir ese conocimiento está no en una sola persona, sino todos tenemos la responsabilidad de aprender, en este caso, aprender diferentes aplicaciones web 2.0 y compartir este conocimiento. Podemos aprender de manera individual, es decir, yo puedo aprender cómo trabaja Storify, Teldi y cualquier otra aplicación web 2.0 y también puedo compartir este aprendizaje con mis compañeras. La interacción colectiva se daba en muchas ocasiones a través de las reuniones presenciales del equipo para compartir lo aprendido en términos de las aplicaciones web 2.0 y cabe señalar que hay cientos de aplicaciones web 2.0. Así que ese tipo de compartir colaborativo fue esencial para que pudiésemos hacer nuestro trabajo de manera efectiva. Finalmente, los integrantes tenían un rol dual, es decir, aunque todos somos profesores en este tipo de trabajo colaborativo, pues tuvimos la capacidad y la oportunidad de aprender cómo es que funcionan las diferentes aplicaciones web 2.0 y por otro lado, pudimos aplicar ese conocimiento y educar a nuestros compañeros sobre el funcionamiento de esas aplicaciones. Ocurrió algo bien interesante y es que si yo aprendo, por ejemplo, cómo trabaja una aplicación que es bastante popular, Storify, yo entonces me convierto en una especie de experto o consultor sobre esa aplicación web 2.0 en particular. Así que nosotros no necesariamente tuvimos que recurrir a un recurso externo, sino que dentro del mismo grupo llegamos a contar con unos recursos que sirvieron de referencia para saber cómo era que funcionaban estas aplicaciones. Interesantemente, aquí no hay líderes. Todos, de hecho, compartimos la posición de consultor, como acabo de decir. Todos nos ayudamos, tenemos el mismo rango, lo cual facilita ese intercambio entre nosotros. De igual manera, la retroalimentación se da de manera fluida, no tenemos que esperar por un momento culminante o cúspide para finalmente saber si nuestro objeto de aprendizaje está bien o si tenemos que cambiar algo, sino que a través de este tipo de trabajo colectivo y durante el desarrollo de los objetos de aprendizaje tuvimos la oportunidad de recibir retroalimentación de nuestros compañeros. Y es bien importante que la dinámica de trabajo se nutre y se nutrió, en nuestro caso, de la confianza y compañerismo que existe entre los integrantes. Es decir, que teníamos que tener no solamente una actitud para conocer las aplicaciones web 2.0, sino que también nos caracterizó una actitud de compañerismo y de compartir lo que habíamos aprendido. Como ustedes han visto hasta el momento, nuestras aplicaciones, nuestros objetos de aprendizaje se desarrollaron utilizando precisamente aplicaciones web 2.0 y la profesora Eliana Ballester nos va a explicar unos conceptos relacionados con esta área. Uno de los requisitos del proyecto de PISIC era que los objetos de aprendizaje se diseñaran utilizando la tecnología web 2.0. La tecnología web 2.0 se caracteriza porque requiere una participación activa de los usuarios en la creación de conocimiento. Todos nosotros incursionamos en el Internet cuando era la web 1.0 y todos sabemos que en esa etapa de la Internet nosotros éramos unos meros usuarios de la Internet y solamente entrábamos para recibir información o contenido. La web 2.0 viene a revolucionar lo que conocemos como la Internet porque permite de una manera mucho más fácil y dinámica que todos nosotros podamos producir el contenido y de manera también muy fácil podamos compartir ese contenido con otras personas. La web 2.0 ha impactado muchas áreas de nuestra vida pero específicamente vamos a hablar ahora aquí de cómo ha impactado estas herramientas, el área de educación que es la que nos compete a todos nosotros. Como ya les mencioné, una de las ventajas de la web 2.0 es que podemos crear material o contenido para nuestras clases de manera muy fácil. Antes, por ejemplo, si queríamos hacer una página web para un curso necesitábamos quizás sentarnos con un programador y decirle, este es mi contenido y el programador entonces hacía la página web. Ahora, gracias a muchas herramientas web 2.0 cualquiera de nosotros puede compartir ese contenido. Como ya les dije, no es solo crear sino la facilidad con que la podemos compartir por lo general, estas herramientas web 2.0 son herramientas abiertas así es que una de las características de nuestros objetos de aprendizaje es que aunque están insertados en nuestros cursos en línea que son espacios cerrados donde solamente entran un usuario con una contraseña también están disponibles en las diversas plataformas web 2.0 que utilizamos y en esos espacios abiertos cualquiera de ustedes los puede acceder. También cuando uno incursiona en el uso de las herramientas web 2.0 se da cuenta que comienza a replantearse y comienza a descubrir nuevas maneras de llegar al estudiante y nuevas metodologías de enseñanza. Además, una de las experiencias que tuvimos al utilizarlas y se dio en nuestro equipo de trabajo que fue lo que les habló el compañero que éramos en algunos momentos educadores y en otros éramos estudiantes pues la web 2.0 se caracteriza porque tiende a promover la creación de esos espacios sociales horizontales que no son jerárquicos donde no hay un líder y no hay una persona que lo sabe todo sino que entre todos compartimos el conocimiento. También facilita un aprendizaje autónomo ya el compañero también se los mencionó en muchos casos, por ejemplo, yo conocía o aprendía a utilizar la herramienta SMORE por mi cuenta y luego cuando teníamos las reuniones de equipo pues yo compartía el conocimiento adquirido con los compañeros y los ayudaba a aprender a utilizar la herramienta. Permite una mayor participación en actividades grupales vamos a ver herramientas web 2.0 que puede trabajar más de una persona a la vez el documento o el contenido eso es de mucha utilidad para nuestros estudiantes un ejemplo, por ejemplo, los Google Docs donde una persona o un grupo de personas pueden juntos escribir un documento también proporcionan espacios de almacenamiento en línea como ya les dije, nuestros objetos de aprendizaje están en el servidor donde están nuestros cursos en línea en Moodle pero también están en cada una de las herramientas disponibles para todos los usuarios También facilita el desarrollo y aprendizaje de nuevas maneras de enseñar y de evaluar a los estudiantes maneras mucho más ágiles y atractivas para ellos Facilita la creación de redes de aprendizaje porque los documentos están disponibles para el uso de más de una persona no hay duda de que ayuda a desarrollar las competencias digitales en el caso de nosotros fue una experiencia que tuvimos no hay duda, podemos decir que en este momento sabemos mucho más de lo que sabíamos cuando iniciamos el proyecto y también una de las ventajas de la web 2.0 es que permite el desarrollo de espacios donde los profesores podamos compartir el conocimiento que tenemos sobre diversas materias Las características o algunas de las características de la web 2.0 es que permite la participación colectiva ya lo mencioné en varias ocasiones solo podemos compartir información con varios usuarios podemos interactuar con otros usuarios colaborar entre los usuarios y crear contenidos conjuntamente Nuestros objetos de aprendizaje están en los cursos en línea pero al estar en unas plataformas web 2.0 y compartiéndose con todo el mundo nosotros podemos tener y en nuestro caso lo tenemos personas de distintos países de México, de Argentina, de Francia, etc. que están monitoreando o viendo nuestros objetos de aprendizaje El uso del recurso es gratuito en el caso de nosotros no tuvimos que pagar suscripción, membresía para utilizar ninguno de los objetos ninguna de las tecnologías web Por lo general estos son gratuitos hasta cierta cantidad de almacenaje una vez usted se requiere mayor almacenaje pues entonces usted tiene que pagar una mensualidad También otra de sus características es que podemos recuperar la información porque una vez usted se hace miembro del sitio puede recuperar la información o el objeto o lo que usted haya creado en esa herramienta web 2.0 y utilizando los tags o las etiquetas podemos hacer también ese contenido disponible para otros usuarios de la red Las herramientas web 2.0 tienen básicamente tres funciones una de ellas es generar contenido nosotros utilizamos algunas de las herramientas para generar contenido utilizamos otras para publicarlos y utilizamos otras para recuperar ese contenido Cuando veamos ahora los objetos de aprendizaje verán que en un mismo objeto de aprendizaje por ejemplo el objeto está depositado en una herramienta 2.0 pero dentro de ese objeto se han utilizado otras herramientas web 2.0 Las aplicaciones web 2.0 o herramientas que nosotros utilizamos es Storify, MindMeister, Brainshark, Polsnack, Tildi, ShareRist, Slideshare, Prezi y Smore Ahora vamos a ver los objetos de aprendizaje Este es mi objeto de aprendizaje se titula a buscar encontrar y evaluar fue diseñado para el curso PUC 350 investigación publicitaria es un curso de investigación para los estudiantes del programa de publicidad de la Universidad del Zarado Corazón y por lo general los estudiantes lo toman en su tercer año de estudios El propósito de este objeto de aprendizaje es que los estudiantes aprendan a utilizar los motores de búsqueda para identificar recursos útiles para sus investigaciones y no solo que los puedan identificar sino que también los puedan evaluar El objeto comienza con una introducción explicándole al estudiante lo importante que es aprender a utilizar los motores de búsqueda y también evaluar los recursos con una serie de criterios los recursos que encontramos como parte de estas búsquedas El objeto lo primero que tiene es un mapa mental es este que está aquí que se hizo con MindMeister en este mapa mental a los estudiantes se les presenta las diversas maneras en que podemos mejorar las búsquedas que hacemos en Google o en Yahoo o en Bing por ejemplo utilizando los sinónimos utilizando los signos de más etc. Luego se le presentan tres motores de búsqueda donde ellos pueden iniciar las búsquedas para sus proyectos de investigación utilizando obviamente los consejos que se le dieron en el mapa mental para que obtengan los mejores resultados También se le presentan otras fuentes de información y en este caso yo preparé un scoop it donde les presento otras fuentes u otros lugares en el internet donde ellos pueden conseguir información pertinente a los proyectos de investigación publicitaria que llevan a cabo durante el semestre También se les mencionan las bases de datos que tenemos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad del Sagrado Corazón y se les da el enlace directo a la biblioteca virtual a la que tienen que entrar con nombre de usuario y contraseña Una vez hemos hecho la búsqueda entonces tenemos que indicarle al estudiante cómo nosotros evaluamos si los recursos que estamos encontrando son útiles para nosotros para esto preparé una presentación utilizando Brainshark y voy a correr un poquito de la presentación para que vean esta fue bien fácil de preparar es una presentación en PowerPoint y lo que hice fue que en Brainshark le añadí el audio al evaluar la información tomamos en consideración el autor y la fuente la precisión de los datos y la información que se presenta la actualidad y por último la objetividad con la que se presentan cuando evaluamos quién presenta los datos ahí tienen un ejemplo de cómo se les presentó esa información de los criterios por último el objeto termina con una tarea donde se le indica al estudiante que debe llevar a cabo una búsqueda se le dan unas categorías obviamente específicas y es una tarea relacionada a lo que es investigación publicitaria para que ponga en práctica lo que se supone haya aprendido con el objeto de aprendizaje tengo que señalarles que al final al finalizar esta presentación de BrainShark donde están los criterios de evaluación hay un pequeño avalúo donde el estudiante debe ir contestando unas preguntas para ver si entendió lo que se le explicó en esa presentación y ahora los dejo con mi compañera Carmen Sara García que va a presentar su objeto de aprendizaje pues aquí de vuelta con ustedes como pueden ver mi objeto de aprendizaje se titula redes sociales en el periodismo una mirada a las tecnologías de investigación periodística este objeto de aprendizaje fue creado para el curso PER 425 que es el curso periodismo investigativo este curso usualmente los estudiantes lo toman algunos lo toman al final de su tercer año otros ya comenzando su cuarto su cuarto año de estudios universitarios en el programa de periodismo como pueden ver por el anuncio el objeto de aprendizaje está totalmente montado en la plataforma SMORE SMORE es una especie de lo que conocemos como tablón de dictos o bulletin board en el cual tenemos la oportunidad de integrar en un solo espacio en un solo lugar resuelto en un solo espacio en un solo lugar pues todos los elementos que constituyen el objeto de aprendizaje este objeto comienza por supuesto con una introducción donde lo que queremos es invitar a los estudiantes a acercarse a acercarse a las nuevas tecnologías y a las redes sociales para investigar para sus trabajos periodísticos es importante tratar de que desde el inicio el estudiante entiendan que las herramientas que vamos a estar desarrollando en este objeto que vamos a utilizar fueron obviamente Twitter y Facebook que los estudiantes empiecen a entender desde el inicio que Twitter y Facebook son para algo más que para jugar y poner fotografías de comida como les digo yo en mis clases así que es importante este apresto con los estudiantes vamos a avanzar rapidito porque por aquí no están dando una señal pero quiero que vean como el objeto de aprendizaje sigue en un StoryFile incluimos diferentes tanto lecturas como video como audio que pueden ayudar al estudiante a tener antes de ir al centro del contenido a la actividad de contenido que ellos puedan tener alguna información sobre el trabajo que van a hacer sobre lo que es Facebook sobre lo que es Twitter y toda esta serie de datos que ellos necesitan conocer antes de entrar a trabajar la actividad de contenido esta es la actividad de contenido es un PowerPoint que está incluido en Slideshare para que los estudiantes pudieran tener acceso a través de la web 2.0 en este en este Slideshare los estudiantes simplemente se les presenta un poco de Facebook un poco de Twitter se les explican los procesos para investigar los procesos para tener acceso a lo que es investigación que ellos puedan usar en sus reportajes y en sus trabajos periodísticos por ejemplo se les explican los procesos de cómo llegar a fuentes personales de cómo conseguir en Facebook y en Twitter las páginas de diferentes agencias de gobierno cómo hacer el proceso en Twitter con los hashtags y en Facebook con toda esta serie de procedimientos y de claves que son importantes para que ellos puedan tener acceso a toda esa enorme cantera de información que nos ofrecen estas dos redes sociales todo eso está incluido ahí en ese Slideshare finalmente el objeto de aprendizaje incluye la tarea valga aclarar también que en la actividad de contenido de Slideshare incluye están ahí contenidos unos pequeños ejercicios para ir corroborando que el estudiante ha ido entendiendo las explicaciones que se le están dando finalmente la tarea que se titula a tuitear y a facebookear para investigar ¿verdad? quisimos un poquito utilizar el lenguaje que ellos dominan que ellos conocen para que ellos entren a hacer la tarea les pedimos cosas como que consigue tres fuentes personales agencias de gobierno tres organizaciones comunitarias tres grupos de discusión y explica la manera en que lo que han conseguido les sirve para los propósitos de la investigación periodística que ellos están desarrollando en el curso esta es la tarea que ellos tienen que ellos deben realizar un comentario para terminar cuando se se implanta la tarea por primera vez en el curso fue bien interesante algunos de los estudiantes comentaron posteriormente ay profesora yo lo dejé bien para lo último porque yo pensé que iba a ser bien fácil porque como es Facebook y como es Twitter pero algunos les cogió la hora de cierre de la tarea y solo pudieron enviar una parte de la tarea así que con eso estamos trabajando haciendo los ajustes para como dicen los procesos de avalúo seguir cada vez mejorando estos trabajos ¿está aquí? La compañera Anitza Luna va a explicar entonces para ustedes su objeto de aprendizaje. Para los estudiantes de la concentración de fotografía se diseñó una investigación secundaria externa que titulé cuáles son los íconos. El propósito de esta investigación es que los estudiantes aprendan a utilizar los motores de búsqueda para producir una investigación secundaria externa. ¿Me está presentando? Ok, ahí salió. Venme un segundo. Venme un segundo. En este proyecto utilicé el programa TABUL donde se pueden definir lo que son estilos fotográficos, periodos fotográficos, que son obras maestras de la fotografía. Y entonces ellos hacían la investigación. Luego, utilizando el programa de PRECIS, se le hace una presentación donde se define la diferencia que hay entre una fuente de información y lo que es un marco teórico. Se establece la diferencia que hay entre una investigación secundaria, cómo se evalúan recursos, cómo se hacen bibliografías. También le preparé a ellos un listado de los fotógrafos que podían escoger. Le puse enlaces para ellos conducir su investigación. Y por último, están las especificaciones del PowerPoint, de cómo hacer el PowerPoint y cómo hacer su presentación oral. Porque, de nuevo, la importancia era escoger estos fotógrafos que ellos entienden que han transformado la historia de la humanidad a través de la fotografía. Y era establecer la diferencia entre estos fotógrafos y la diferencia entre estos estilos fotográficos. Y con ustedes, entonces, está el profesor Sanabria, que va a estar hablando de su presentación. Mi presentación se titula El proceso de relaciones públicas. Este objeto de aprendizaje se desarrolló para el curso Fundamentos de las Relaciones Públicas. Uno de los conceptos más esenciales en el estudio de esta materia o de este campo de la comunicación es precisamente el proceso de relaciones públicas. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar ya sea una campaña de relaciones públicas o una iniciativa de relaciones públicas efectiva? El objeto de aprendizaje, al igual que el de otras compañeras, está montado en la plataforma SMORE. Comienzo el objeto de aprendizaje con un párrafo bastante sencillo explicando cuáles son los objetivos de este objeto de aprendizaje. Y también se provee un resumen de qué es lo que el estudiante encontrará a través de este objeto. Es para darle una idea de las diferentes partes del objeto de aprendizaje. Rápidamente, pasamos a la otra sección, que es una presentación desarrollada utilizando Prezi, para que el estudiante conozca, con la ayuda de una serie de íconos y vídeos, sobre los diferentes pasos del proceso de relaciones públicas. Subsecuentemente, desarrollé, utilizando la plataforma o la aplicación Storify, una serie de historias o vídeos titulada Crisis en las Relaciones Públicas. Es decir, ¿para qué yo necesito conocer sobre el proceso de relaciones públicas? Nada más ve esta presentación, este vídeo, y te darás cuenta de la necesidad de conocer el proceso de relaciones públicas. Se incluye, como parte casi final de esta presentación, un análisis de estudios de casos. Es decir, en esta parte, el estudiante podrá aplicar los conocimientos adquiridos, y para el profesor, esta parte servirá como un avalúo de este objeto de aprendizaje. Finalmente, se incluye una encuesta sobre el objeto de aprendizaje. Aquí el estudiante tiene la oportunidad de explicar qué le pareció el objeto de aprendizaje, y si hay algún tipo de cambio que a él o a ella le gustaría que se hiciera en el mismo. Es una manera de recibir retroalimentación de este objeto de aprendizaje. Paso a la parte final de esta presentación, y hay unos puntos esenciales que nosotros nombramos como las claves para el éxito del proyecto. Como ustedes pueden concluir, definitivamente el tipo de colaboración que se dio entre profesores con especialidades y niveles de experiencia diferentes, fue definitivamente una de las claves para el éxito de esta empresa. Definitivamente, tanto la disponibilidad como la disposición de todos los integrantes del equipo para aprender y para proveer retroalimentación a todo el equipo, pues también fue parte de ese éxito que tuvimos. Con esto se concluye la presentación, les agradezco su tiempo y atención a la misma, y quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abre la sesión para preguntas. Si tienen una pregunta, por favor, si son tan amables, pueden acercarse a los micrófonos que están al frente. Tenemos cinco minutos para preguntas, porque empezamos un poquito más tarde. Gracias. 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 Nosotros vamos a enviar vía correo electrónico hoy a HETS la dirección de nuestros objetos de aprendizaje para que se coloquen en la placita y ahí estén disponibles para todos los miembros de HETS. Pero, si a usted le interesa, pues, desde ya tenerlos, pues, nos puede dar su correo electrónico y con mucho gusto nosotros le enviamos la información. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, muchas gracias. Les agradecemos la asistencia. Dentro de unos minutos comenzará la nueva sesión. Por favor, les agradeceré también que a la salida me llenen la hojita de evaluación. Buenas tardes. Gracias. Gracias por ver el video.